Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esta manera el perro le contesta. Mi mujer está ahí. Está con el vecino. En ropa interior. Y están en mi cama. ¿Y qué están haciendo perro? Dime. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando. Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando. Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando. Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo dice. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Yo tengo un perro que todo me lo dice. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.